Jesús dijo a sus discípulos, Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá venir al Hijo del Hombre sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres de la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente, para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, comenzamos este tiempo de Adviento, el nuevo año litúrgico. Un tiempo que nos llena de gozo y de alegría en el Señor, porque esperamos al Señor que viene. Cada día en la Santa Misa decimos, ven, Señor Jesús. Y ahora esta oración se hace en la iglesia con insistencia. Ven, Señor Jesús, esperamos tu venida. Aquella que rememoraremos en la Navidad, porque el niño Dios nace y con él llega la salvación para todo el mundo. Pero también la otra, la que esperamos, la segunda venida gloriosa, cuando el Señor restablecerá definitivamente su reino y donde ya no habrá más dolor ni injusticia. Todo será paz y alegría, porque el Señor vendrá como juez del mundo y porque será la salvación definitiva. Damos gracias a Dios mientras esperamos esta segunda venida gloriosa del Señor. Pero al mismo tiempo el Señor viene en el hoy de la historia, es decir, en cada acontecimiento de nuestra vida. Cada día un cristiano vive sabiendo que el Señor está. Como dice una canción, si cada día es Navidad, si cada día nace Dios, hoy el Señor nace allí donde hay corazones que se abren a la acción de la gracia. Por eso el encender las velas de la corona de Adviento nos hace poner el corazón en esta espera, en esta luz que viene a vencer todas las tinieblas. Y la invitación de la palabra de Dios, Dios, cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, está por llegar la liberación, la salvación. Señor, cuánto entonces para desear ardientemente su venida, la venida del Salvador del mundo. Todo este tiempo los invito, nos invitamos unos a otros a rezar fervorosamente. Ven, Señor Jesús, decía al final del Evangelio, estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo. Queridos amigos y hermanos, al comenzar este tiempo del Adviento, que podamos tener esta convicción serena que nos llene de gozo. El Señor viene, nosotros lo esperamos. Ven, Señor Jesús. Y saber que comenzamos ahora también la novena de la Inmaculada, el 30 de noviembre, que aquí en Montevideo lo hacemos con ese Rosario de la Aurora, en la que vamos celebrando los nueve días que nos separan hasta el 8 de diciembre, para allí dar gracias a Dios por el gran don de la Santísima Virgen María. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!